Amigos, estoy estrenando, pero estrenando literal, las sillas y la escenografía de Alexandra a las 12, tiene cara y casa nueva, obviamente seguimos aquí en Telemundo, pero para que nos cuente, Alexandra, explícame este cambio. Estoy fascinada con nuestra nueva escenografía, algo que venimos trabajando desde el año pasado, agradecida a los muchachos de escenografía que se han votado y han trabajado varios meses para hoy regalarnos el mejor espacio. Te ve amplio. Esto está como un mundo, hoy yo llegué y estaba como, yo decía, Dios mío, ¿para dónde voy? Voy para allá, voy para acá, está como desorientada, ya le cogí el piso. Uy, desde esos cuadros espectaculares. Me encanta porque tiene colorido, tengo esta pantalla que puedo ver desde las diferentes camps que hay aquí en Telemundo, así que hoy ya tuvimos nuestro primer programa en el set, los invitados se sintieron súper cómodos, nosotros felices y agradecidos. Siguen las mismas secciones, siguen los mismos comediantes, pero ahora celebran, dilos tú, dilos tú cuánto para que te dé el gustazo. Celebramos 10 años, entonces yo digo, Dios mío, pero esto ha pasado demasiado rápido, 10 años de muchas experiencias, de momentos maravillosos, de recibir aquí muchísimos invitados que sabemos que han disfrutado del programa, de la conversación. Así que estamos, estamos de celebración, Lourdes. La butaquita sí es nueva, esta sí yo vi que es nueva. ¿Qué es lo que tú, si yo te pregunto, qué es lo que tú más te has gozado de todos estos 10 años? Bueno, definitivamente el cariño del público, el que te vean, el que validen el trabajo, el que lo disfruten, ese amor, ese abrazo, es lo más que gozo y que mis invitados se vayan de este programa felices. Yo sigo, vente conmigo, yo sigo, vamos a cambiar ahora también el fondo. ¿Qué va a pasar con esta celebración, te pregunto yo, de los 10 años? Bueno, hay muchas sorpresas, tenemos... Las sorpresas no se pueden contar. Sí, claro, invitados. Dicen que esta semana hay party. Esta semana hay party, así que te voy a guardar un gatito de bizcocho para que te celebre 24 bien dulzona. Así que durante estos 10 años ha entretenido y seguirá como 10 años más, por lo menos, mal tasado. Ojalá. Así que desde este estudio, la nueva casa de Alexandra Ladoza, esta fue Lourdes Collazo.